La Secretaría de Participación Ciudadana trabajó junto a estudiantes de la provincia para crear mensajes audiovisuales para prevención de ciberdelitos. Algo importante que pasó este año es que tuvimos en el comienzo un trabajo articulado con dos cátedras de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán, con la Cátedra de Guión y Narrativa y de Comunicación Televisiva, donde 150 alumnos y alumnas se interesaron por las temáticas de la Secretaría de Participación Ciudadana, sobre estafas digitales, sobre cómo capacitar a la ciudadanía y dar herramientas preventivas. Y fue así que a lo largo del año trabajamos con todos los equipos de la cátedra y también junto al alumnado y han producido audiovisuales con mensajes preventivos que este próximo jueves 1 de diciembre a las 17 horas van a ser presentados en la Sala Aimes O'Connor de San Martín 251, perteneciente al Ente Cultural Tucumán. Lo que busca es impactar ya de esos alumnos que van a ser el día de mañana profesionales con la mirada de prevención, también que se conozca todo esto nuevo, pero que estos audiovisuales puedan llegar a comunicarse.